Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver el análisis de mercado para la semana del 26 de marzo al 30 de marzo del 2018. Empezamos con nuestro calendario económico, análisis fundamental de las noticias más importantes que van a afectar los mercados esta semana. Como ven ya hemos filtrado nuestro calendario económico por esas noticias de mayor impacto y tenemos pocas noticias de mayor volatilidad o de mayor impacto para esta semana. La primera va a ser solamente hasta el día miércoles 7 y 30 de la mañana hora Colombia, producto interior bruto anualizado por parte de la economía estadounidense. Se espera un dato mayor a la anterior por lo cual sería una noticia positiva para el dólar americano. Y finalizamos el día jueves con índice armonizado de precios al consumo por parte de la economía europea y más específicamente por parte de Alemania. Y IPC de Tokio, ex alimentos frescos también para la economía de Japón. Se espera un dato igual al anterior por parte que esos datos pueden ser mixtos un poco y pueden generar un poco de volatilidad en el yen japonés finalizando la semana. Vamos entonces a dirigirnos a nuestra plataforma de gráficos para hacer el respectivo análisis fundamental y las oportunidades para esta semana. Ya estamos acá en nuestra plataforma de gráficos. Tenemos 7 posibles oportunidades para esta semana, 7 setups importantes que tenemos. Empezamos con el euro neozelandés marco de tiempo de H1. Como lo ven marco de tiempo diario tenemos una resistencia bastante importante alrededor de los 1.7115 que la ha rechazado con muchas mechas al alza por lo cual se resiste mucho el precio a pasar de esa zona y podemos ver que el marco de tiempo de H4 ya nos ha generado unos posibles rompimientos a la baja con velas importantes y en H1 podríamos esperar un punto alto que llegara el precio un poco a esta zona de los 1.70 con 41 aproximadamente y esperar vela de confirmación bajista para poder seguir a favor del movimiento más importante para el euro neozelandés en venta. Seguimos con el dólar franco marco de tiempo de H4 lo vemos en marco de tiempo diario llegando a una zona de soporte bastante importante zona de soporte mayor como lo podemos ver anteriormente funcionó como soporte acá soporte en segunda ocasión en tercera ocasión rompe el soporte se convierte en resistencia nuevamente rompe las resistencias arriba y pasa a convertirse en soporte por lo cual en marco de tiempo de H4 podríamos esperar que el precio bajara un poquito más quizás a los 0.9443 y de esperar una vela de confirmación al alza podría ser una muy buena entrada en el dólar franco vamos a ver cómo se desarrolla esta semana tener siempre presenta las zonas importantes del mercado y las velas siempre potentes de confirmación. Seguimos con el libra frente al dólar australiano tenemos en marco de tiempo diario inclusive desde el marco de tiempo semanal si lo quieren ver así una resistencia que tenemos muy importante y bastante relevante funcionando como soporte en esta ocasión esto viene desde el 2015 esa resistencia y soporte anteriormente fue soporte nuevamente soporte el precio la rompe y vuelve la busca como resistencia en esta ocasión creería que es un nivel bastante fuerte que el precio va a tener un poco de posibilidades de regresar un poco antes de quizás romper esa zona pero en esta zona que se encuentra es una zona bastante importante como lo podemos ver entonces en marco de tiempo diario vemos que ya ha sacado un poco de velas de cansancio muchas mechas hacia arriba por lo cual podríamos esperar en marco de tiempo de H4 quizás dibujando un poco esta pequeña línea de tendencia que el precio rompa esta línea de tendencia con una vela potente bajista y podrá ser una muy buena entrada en venta para el libra frente al dólar australiano. Libra neozelandesa por el contrario vemos en marco de tiempo diario que el precio ha roto una zona de resistencia importante y podríamos esperar que vuelva y busque esta zona de hecho ya lo hizo con esta mecha y una vela de confirmación alcista podría darnos una muy buena entrada en libra neozelandés sin embargo me gustaría más en H1 que pudiera buscar nuevamente esta zona de los 1.94 con 28 con 29 para hacer una W quizás en esta zona y poder buscar nuevamente la compra en libra neozelandés. Libra franco por su parte lo vemos en marco de tiempo diario un triple techo bastante importante zona de resistencia fuerte como lo ven en una ocasión, en dos ocasiones, en tres ocasiones y el precio se resiste a pasar esta zona importante por lo cual podríamos esperar en marco de tiempo de H4 vean que ya ha empezado a sacar unas velas de cansancio vemos que se está formando la M que es lo que estamos buscando acá si ustedes me dejan yo les dibujo la M que es más específicamente para hacer un poco más claro de lo que les estoy diciendo se forma de esta manera, una M es un retroceso o una extensión del movimiento principal que es una tendencia alcista como podemos ver en este último tramo del gráfico del instrumento financiero que llega a una zona importante luego un retroceso de la misma al llegar a esa zona importante nuevamente un último impulso alcista a esa misma zona y en esta zona de nosotros poder encontrar una vela potente de confirmación bajista podríamos ingresar en venta en el libra frente al franco suizo ya que estamos en una zona bastante importante de resistencia y en esa zona es muy probable que el precio se pueda devolver con bastante fuerza entonces muy pendientes a este setup interesante que tenemos para esta semana puede ser una muy buena oportunidad siempre pendientes de las zonas relevantes del mercado como les digo y de las velas potentes de confirmación seguimos con el neozelandés YEM el neozelandés YEM hemos visto y hemos venido planteando ya hace algunos días y hace algunas semanas la zona importante de relevancia zona de soporte bastante fuerte tuvimos un retroceso importante la semana pasada sin embargo estamos ya generando inclusive desde la apertura el día de ayer domingo, apertura de mercado hemos generado bastante fuerza para el neozelandés YEM es decir, bastante debilidad para el YEM japonés y podría ser una muy buena oportunidad si la quieren esperar en diario esperen siempre el cierre de la vela en marco de tiempo diario y de ser una vela potente podría ser una muy buena compra en este instrumento financiero teniendo en cuenta que es en marco de tiempo diario por lo cual podría ser una oportunidad quizás a mediano o un poco a largo plazo sin embargo si lo quieren esperar en marco de tiempo H1 lo mejor sería esperar a que el precio rompa esta pequeña resistencia que hay, una pequeña resistencia que podemos notar en esta zona como lo pueden ver es decir, esperar que pase lo siguiente un rompimiento de la misma y luego un retroceso o pullback a la misma zona que acaba de romper el precio y en este punto nosotros poder buscar velas de cansancio, velas de indecisión y luego posteriormente una vela de confirmación alcista para nosotros ingresar en compra en el neozelandés YEM esta sería la oportunidad o el setup interesante que podríamos esperar en el marco de tiempo de H1 a corto plazo y si lo quieren ver a más largo plazo o mediano plazo como les digo está muy buena la vela que está generando en este momento el marco de tiempo diario sin embargo hay que esperar el cierre de la misma que es a las 4 de la tarde para poder tomar alguna decisión en este marco de tiempo y finalizamos con el cat yen también en marco de tiempo diario estamos viendo que tenemos la misma zona de soporte que hemos planteado anteriormente hace algunos días, hace algunas semanas la está respetando muy bien vean que la rechaza nuevamente está quizás generando una pequeña W en este marco de tiempo por lo cual podríamos esperar nuevamente en marco de tiempo diario esperar el cierre de la misma para poder tomar alguna decisión o quizás en marco de tiempo de H4 o H1 esperar nuevamente que el precio venga a retestar un poco esta zona para poder buscar nuevamente la vela de confirmación alcista igualmente en marco de tiempo de H1 esperar una pequeña caída un pequeño retroceso que nos genere bien este patrón de W de esta forma como lo podemos ver acá o como se los voy a marcar un poco más o menos lo que pasó aquí nuevamente un retroceso al alza y podríamos esperar un retroceso nuevamente formándonos la otra parte de la W a esta misma zona y en esta zona buscar velas de indecisión velas de cansancio y posteriormente una vela potente alcista para nosotros poder ingresar en compra en el CatGen esto entonces es lo que esperaríamos nuestras posibles oportunidades para esta semana espero les haya gustado el análisis económico y el análisis fundamental y técnico para esta semana y como siempre que tengan un feliz día y una feliz semana de trading chao chao